Mamá de 4 ¡Oye! 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 ¡Venga! ¡Abajo del sofá! ¡Pero bueno! Yo no sé cómo me la voy a apañar ¿Qué estoy haciendo con mi ojo? Estoy sudando, ¿vale? Sabéis que todavía no son ni las 9 de la mañana Y estoy sudando ¡Vamos chicos! ¡Está tocando la sirena! ¡Hola mi guindín! ¡Por fin llegó el gran día! ¡Chavales! ¡Ya tenemos nuestro primer libro familiar! Algo que llevábamos trabajando bastante tiempo Con muchísima ilusión Este primer libro nuestro tiene un título muy especial ¡Abrazo familiar! Y si queréis saber por qué tiene este pedazo de título ¡Ia descubrirlo en nuestra página web! ¡Abrazo familiar! ¡Buenos días! ¡Vamos al cole chicos! ¡Buenos días! En el vídeo de hoy Tenemos una rutina para ir al colegio Pero va a ser una rutina muy divertida ¡Que sí chicos! Bueno pues como podéis ver Esta noche he sido mamá de 4 Indy no está aquí Indy se ha despertado A las 6 y media de la mañana Ha cogido el bus Se ha ido ya para otra ciudad Que ya está haciendo el bachillerato en otra ciudad Si habéis visto nuestra rutina Papi hoy tenía que salir de viaje Y me he tenido que quedar con las gemelas Porque sus padres también salían de viaje Y bueno yo me tengo que encargar hoy De llevarlos al cole a todos Menos más que las gemelas y Yuna están en el mismo cole Y Dylan pues aunque esté en otro cole Pero es en las puertas de al lado Así que bueno La rutina se va a complicar un poquito Porque tengo que decirlo a todos Tengo que dar el desayuno a todos Ya la están liando Desde aquí un mensajito a toda esa mami Y a todos esos papis Que tienen 4 4 niños pequeños Porque eso es mucho trabajo Y es mucha locura Así que bueno Vamos a ver si lo conseguimos chicos Lo primero que vamos a hacer es desayunar Porque si os visto y ahora os mancháis la ropa No puedo entretenerme en vestir otra vez Así que vamos a desayunar chicos Vamos ¿Cómo nos lo vamos a organizar? Bueno pues yo he decidido coger a los más pequeños Y Dina como es el mayor Le da la manita a Alessandra Venga vamos La Yule también quiere ir de la manita Venga pues mejor Venga vamos Que las escaleras son peligrosas Tengo muy claro Que si yo fuera mamá de 4 o de 5 Así súper chico Me haría una casa planta baja Venga Yule Despacito Despacito Que podemos caernos todos Vamos a robar como pelota Venga Baja tú primero Baja ahora tú Mi mamá No, bien Dilan Nosotros Bueno, os voy a poner en el sofá todo ¿Vale? Mientras preparo yo el desayuno ¿Vale? También tengo muy claro que Una de las cosas que no me podría faltar en mi casa sería Sofá enorme Tipo Porque con tantos niños Más los padres Es una locura Hay que tenerlo todo en cuenta Madre mía Vamos a ver chicos ¿Qué queréis para desayunar? Papá 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 ¿Queréis leche? Yo no me bebe Yo no me bebe Yo no me bebe Bueno, Yule 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 Yo bebe Ella bebe en el bebe Su mamá me dejó anoche Los dos bebe Pero tú no tienes bebe Tú puedes beber en un vaso Igual que Dila No bebe Hombre Como siempre Yo no bebo leche Yo bebo Tú bebes colacado, ¿no? No Vale Entonces No sumo dinero ¿Sumo dinero? Mamá, mamá Yo bebe Pues Vivi no hay para ti Sí Tien, tien, tien Se complica la cosa Se complica la cosa Bueno, entonces Como tenemos dos Vivi Y tres bebés Tenemos que hacer particiones Yo creo, creo, creo Que Alessandra es más mayor ¿No, Alessandra? ¿Tú quieres beber En el vaso de hospitufo? ¿O tú, María? Yo ¿Y? Ella es el Vivi, ¿no? Sí Venga Tiro para el sofá ¿Vale? Yo bebo ¿Vale? Yo bebe Ay, yo quiero este Ay No peleéis Ay, que no tengo naranja Vida No hay naranja ¿Quieres leche? Sí Vale Pues acabamos de gastar Un cartón de leche ¿Vale? Con cuatro niños En un desayuno Se nos ha ido Un cartón de leche Otro punto de sacar Contener cuatro desayuno Ya van los Vivi Ya van Tenemos La ocho de la mañana No quiero ni pensar Cuando lleguen En las ocho de la noche Cómo tiene que estar Una madre con cuatro bebés Dios mío Chicos No me quitéis más el mantel ¿Vale? Es ya la segunda vez ¿Qué pongo el mantel? ¿Bien? Por favor Viene el Vivi mío Ya viene el Vivi Venga Sentaros todos en el sofá Por favor Dilan Tú vas a poner orden Que eres más grande Tú me vas a decir Quien es Quien tira el mantel Vale Venga Un minuto y 37 segundos Más tarde Pero bueno Dila Si te he dicho Que tú estás pendiente De todo ello ¿Por qué era el peor Subir al arte al sofá? Sí Venga Abajo del sofá Y otra vez Lo has tirado ¿Quién lo has tirado? Yulen ¿Quién ha sido? Yulen ¿Por qué? Bueno por lo menos Es sincera Me lo dice Yulen Y unos poquitos De cereales Para los tres Tengo que reconocer Que yo nunca en la vida Le he dado Vivi A mi niño Porque los tres Han sido Decesas Pero supongo Que lo estoy haciendo bien ¿No? Yo le he echado Con una cucharadita De cereales Su leche Y ahora lo muevo Bueno vamos a ver ahora Los gestos que nos hace Yulen Porque Yulen Es su primera vez En Vivi No lo puede saber Vivi Pero bueno ¿Quién lo has tirado Otra vez Mante? ¿Quién ha sido? La María ¿María otra vez? Ha sido ella ¿Quién ha sido de las dos? Alessandra Alessandra Dí la vez que las confunde Me parece a mí que No me voy a fiar de Dylan hoy Alessandra ¿Ha sido Alessandra? Sí ¿Quién ha sido Yulen? No esto ¿María? No Alessandra ¿Quién ha sido Alessandra? María María ¿Quién ha sido? El Mante Madre mía ¿Quién habrá sido de las dos? Vamos a remobinar el vídeo ¿Vale? Si nos estáis viendo Y poned en los comentarios Quién ha sido la que ha tirado el Mante Porque en el vídeo está grabado Pon en los comentarios Si ha sido Alessandra o María Ya viene el Bibi Para María Y para Yulen Yulen que tenía muchas ganas de Bibi A ver que yo te vea Yulen cariño El Bibi se levanta para arriba Ay Es que el pobre nunca me ha ido en Bibi ¿Cómo está el Bibi? Rico ¿Está rico? ¿Ves la prima? Que lo levanta para arriba Pues venga, levántalo tú ¡Pero si no está bebiendo! Dáselo tú Alessandra Como si fuera tu bebé Así, así, así Muy bien Bueno y ahora para estos dos peques De en medio Les voy a traer su colacao ¿Vale? Dale Marchando dos colacabos Mamá Yo quiero el de pitufo ¿Ahora quieres el de pitufo El guásquedilla? No, el de allí ¿Igual que este? Sí Bueno Claro Eso es lo que pasa también Al tener cuatro Porque ahora lo quieren todo igual Bueno, venga Vamos a cambiarlo Ahí ¿Queréis galletitas? Sí Sí Juli, no te veo de bebé, ¿eh? Tanta gana que tenía de Bibi Venga ¿Cómo se ve de Bibi? Para arriba Ahí Muy bien Venga Que ya María ya lo tiene casi bebido, ¿eh? Qué rica Aquí vienen las galletas ¡Mmm! Galletas Con chile Bueno, yo lo que he pensado es Que por el bien mío y por el bien de ellos Lo mejor es no desayunar yo Ahora dedicarme absolutamente y exclusivamente solo a ellos Cuando yo venga del cole Pues ya yo tranquilamente me tomaré mi desayunito Así que bueno, chicos Tenéis que alideraros Porque ya tenemos casi media, ¿eh? Debo vestir a los cuatro Yo no sé Cómo me la voy a coñar Oye, Juli El Bibi El Bibi lo te hará entero, mira Venga, bebé La prima Te va ganando La prima tiene ya por aquí ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ponme los ojos Bueno, este lo que te lo vamos a quitar ya, ¿vale? Yo voy a la paz Y lo quito Chicos 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 Por favor Juli Juli Os quiero ir sentado a todos Venga ya Os cuento tres Una Dos Y tres Todos sentados ahí Vale, Sandra María Venga Ahí no subáis que os váis a partir de pie Que os váis ya para el cole Y me voy a quedar yo Súper relajada toda la mañana Voy a aprovechar el ratito Que parece que están Medio que Ahí entretenidos Para coger y vestirme Me he visto súper rápido Le tengo que preparar todavía el desayuno a ellos Para el cole Y tengo que vestirlo a ellos Yo creo que se nos va a hacer tarde Tenemos ya y media pasada Y es una locura No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Bueno, ya me he vestido, ¿vale? He tenido que coger lo primero que he pillado Una fardilla vaquera Una camisitita Y esto es otra de las cosas que Se pone súper difícil a la hora de ir para adelante Con tantos niños Con tanto estrés Que no tienes tiempo de centrarte en ti misma No puedes pensar en qué me voy a poner Porque lo que piensa es Es lo que se van a poner ellos Por la noche Pues cogí la ropa de ellos Y se las preparé todas Pero la mía ni siquiera la cogí Así que bueno Es lo que hay Venga chicos Vamos, Alessandra, María Vamos Yule Vamos, cariño Venga, Dilan Venga, Rey Que tú eres más grande Y lo haces todo súper bien Y me va a ayudar un montón Venga, vamos A ver quién llega primero A ver quién llega primero Venga, vamos, Dilan Venga, a la habitación de Dilan Venga No me lo puedo creer Que Indy se ha dejado su cama hecha Qué maravilla Se ha dejado la cama hecha Aunque por aquí Veo que se ha dejado el agua Para clases Así que hoy va sin agua Esto sí está un poquito desordenado Pero bueno La vamos a dar por aprobada Porque tiene la cama hecha Chicos, vuestra ropa La tengo ya preparada Mirad qué guapas van las gemelas Es mía Es mía Es mía ¿Cómo que es tuyo? Si esto es un vestido Es mía Este es el vestido de las primas Que me lo dejó su mamá Yes Por aquí los vestiditos Que ellas van las dos iguales Pero No creeros Es mía Que Dilan y Yule No van a ir iguales Porque También tienen ropa igual ¿A que sí? Mamá Esta ¿Qué pasa? Esta Esa es de las primas Mirad la ropa de Dilan y Yule Bueno Ya está llorando Yule Porque Ya sabéis que Yule En el vlog que hice En el primer día de cole Me la lió también Con unos zapatos Él tiene mucha personalidad Y él quiere elegir su ropa Esa ropa la preparé yo anoche Para que fuerais dos y dos Para que fuerais todo iguales No ¿La quieres elegir tú? No Sí Pero si la eliges tú ya No va igual con Con Dilan Bueno Sí, sí, sí Estoy viendo por aquí Esta camiseta Yo Del fútbol Tampoco Va a elegir Yule ¿Por qué? Madre mía Esta es mía Esa es tuya Pero eso hace calor Es que hoy el día viene de calor Manga Larga no te puede poner ¿Qué quieres? Esta ¿La de Rey León? Sí Voy a hacer un Rey León Y tú la vas a ver Por su cabezón No puede ser ¿A quién visto primero? Yo ¿A quién? Yo esta Venga Vamos a ver si primero a María Dame una hora chiquito Venga, Yule también Bien Ay, mi Yule Que se ha puesto celosillo el Yule ¿Quién está? ¿Tú quieres esta? ¿Qué? ¿Esta? No, ha elegido la del Rey León Pero yo sigo aquí a mami Muy bien Bueno, pues Dilan Como ya se viste solo Yo le voy a dar a él su ropa Y él se va vistiendo ¿Verdad campeón? Venga Venga campeona Ay, qué guapa Aquí Muy bien Ay, qué guapa Por aquí ya tenemos a María vestida Hola chicos Mirad qué guapa Chicos, yo no estoy vestido Venga Alessandra Vamos a coger los calcetines Venga, por aquí tenemos el calcetín de Dilan Míos De Yule, de Alessandra Y de María Venga, venga, te lo voy a poner Aquí Estos míos, amiguitos Muy bien Venga, a la siguiente ¿A quién le pongo ahora el calcetín? Sí Venga, a Yule Venga, a Yule A Yule Que me ha asustado Con los calcetines ¡Mamá! ¡Mamá! Siguiente ¿A quién le pongo los próximos calcetines? ¡Mamá! Bueno chicos Ya sabéis que Dilan es El hermano mayor Y él solito se pone los calcetines Mientras yo se los pongo a A Alessandra Que es la última que nos queda ya Venga, Alessandra Que ahora les voy a poner Unas combes muy chulas Que se las regaló Dilan Y Yule Para su cumple Bueno, vamos a ver Las combes Bebé, María y Alessandra Marais ¡Qué chulas! ¡Tachán! ¡Mira qué bonitas! Se las van a estrenar mis niñas hoy Bueno, y mi Dilan ¿Qué pasa? ¿Estás por aquí tú solito elegiendo? Me iba a poner estas Pero ya me quedan chicas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, sí me lo creo Sí me lo creo Porque resulta que todas las de este verano Se le están quedando ya chicas Así que bueno Por aquí me está diciendo Que quiere las combes también Para ir los cuatro con combes Bueno, Yulen ya se ha encargado De coger las suyas Que por cierto ¿Tú sabes de quién eran esas zapatillas? De mi mamá No, de las primas no De Lila ¡De Lila! Muy bien ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Cuando era bebé Que tenía estas zapatillas rojas Que hay fotos Que sales con ellas Sí Pues estas eran tuyas Las guardamos Que se quedaron súper nuevas Y mirad Ahora las podemos utilizar para Yulen Cuando se os queden chicas Las rosas Las guardáis también ¿Vale? Vale ¿Vale? Venga Tenemos que abierarnos Que llegamos tarde al cole Estoy sudando, ¿vale? Sabéis que todavía no son Ni las nueve de la mañana Y estoy sudando Esta es para Yulen Vamos que nos vamos Vamos Que vamos a llegar tarde al cole Mamá 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 Mira Esta Esta Venga Ahora quiere Yulen un calcetín Igual que María Bueno ¿Y quién es la última que me queda? Alessandra, ¿no? Venga Ay Se la ha puesto al revés Le he puesto el botín derecho En el pie izquierdo Madre mía ¿Qué os digo yo? Que aquí una acaba Un poco Yo me peino con uno Muy bien, Dina Toma Estoy peinándote con este Dina, es que vamos Dina me encanta Lo autónomo que se está haciendo Ya tenemos a Yulen peinado ¿Vale? Yulen súper fácil Porque tiene el pelo muy cortito Venga, siguiente Le voy a poner una monita Que cuando bien diera Pienita se la pone así también Mira qué bonito La purpurina Ay, qué guapa Con la moña Ay, qué guapa A ver, me era falta mi Dina Que lo estoy viendo aquí un poco enreao Él se quita Lo enreo, ¿verdad? Yo Y yo ya no termino de pena Los dientes que también me dejó por aquí Los cepillos de María y Alessandra Y por aquí Dina, mi Yulen Bien, chicas Lo habéis hecho genial Venga, que cogemos la mochila Que nos vamos Venga, no corriendo Venga, chicos Voy cogiendo la mochila Dila Te voy Bueno, vamos Venga Venga, a los tres peques Le tenemos que poner el colgante Porque la seña todavía No se sabe los nombres María, por aquí Aquí el de Alessandra Y el de Yulen Por aquí Yulen No es tarde, vamos Cogeros de la mano todos, chicos Vamos Venga Vamos, que nos vamos tarde Venga, chicos Que nos vamos tarde ¡El desayuno! Ojo cerrado, ya está Ojo cerrado Mira a Dilan Qué bien lo hace Mira a Dilan, chicas Y el Yulen Mira el Yulen Cierra los ojos, Yulen ¿Ve? ¡No! No te lo hagas ríos ¡No te lo hagas ríos! ¡No te lo hagas ríos! Venga, más fuerte otra vez ¡Ya! ¿Ya? ¡Ay, se me caía! 24 horas Comiendo chocolate blanco Es que el Yulen Es que el Yulen se ha despertado hambriento, papi Pero eso, ¿cómo ha sido? ¡Qué bueno! ¿Qué almuerzo más dulce vamos a tener? ¡Más llévate! Tiene mala pinta, pero luego está bueno Tengo que reconocer que no es de mi devoción Un bote nuevo Mira, enterito Para esto Para esto Para esto Para esto